de la mañana, un feliz miércoles para todos, soy Robinson Gómez y les doy la bienvenida al sistema informativo, clima 24, si te les cuento, en la madrugada no hubo riesgo de lluvias en ninguno de los 10 municipios del Valle de Aburrá, contamos a esta hora con cielo parcialmente nublado y temperaturas que reportan los siguientes valores, para el norte tenemos 19 grados centígrados en promedio para el Parque de las Aguas, Girardota y Copacabana, en el occidente tenemos 17 en San Javier y 18 en Alta Vista, ya en el centro del Valle de Aburrá tenemos los siguientes valores, 18 grados centígrados en el Parque Biblioteca España y 20 en la más alta de esta hora, el Jardín Botánico, Universidad Nacional y sobre el estadio, en el oriente tenemos la temperatura más baja en estos momentos en Santa Elena con 11 grados centígrados, en sur tenemos en Itagüí 18 grados centígrados y valor similar para el municipio de Caldas. Vamos a ver también la nubosidad, cómo se comportó en la madrugada en el territorio nacional, aquí apreciamos entonces que en las últimas seis horas contamos con nubosidad que se desplazaba en dirección oriente, occidente y que alcanzó una altura superior a los 5 mil metros en el tope de las nubes, están solo en los departamentos de Amazonas, parte de Baupés, también en Nariño y en Chocó y en el departamento de Antioquia, vamos a ampliar ahorita la imagen, y ellos están solo en la subregión del oriente antioqueño, hubo por momentos nubosidad con estas características, pero la cual se disipó rápidamente mientras se desplazaba igualmente con dirección hacia el occidente. Con base en esa información, miremos qué pronósticos tenemos para hoy según el sistema de alerta temprano, nos indican para miércoles 18 de febrero, probabilidad de lluvia por debajo del 30% para todo el Valle de Aburra, tanto en la mañana, en la tarde y en las horas de la noche, ya para mañana jueves, el suvento pronóstico absolutamente similar, probabilidad de lluvia para los 10 municipios del Valle de Aburra, inferior al 30% en la mañana, en la tarde y la noche, y como siempre les recuerdo que eso no indica en el momento que no puedan presentarse lluvias, sino que efectivamente la probabilidad de que estas ocurran está por debajo del 30%. Ahora sí, cambio de información, les cuento que hoy se celebra en el mundo el Día Internacional del Control Biológico, es un método mediante el cual se trata de controlar con un organismo vivo a otro organismo que altera algún proceso biológico. Como un ejemplo de esto, les cuento que aquí en el Valle de Aburra, en una planta muy moderna, se sigue confiando en las bacterias, esta descontaminación de las aguas. Veamos de qué se trata. La planta de tratamiento de agua residual de San Fernando es un proceso biológico que tiene como objetivo depurar el agua residual que viene por la red del cantarillado de la ciudad y en la planta a través de los microorganismos dentro de los que encontramos bacterias, protozobos y algunos nematodos y algunos procesos físicos se hace la depuración del agua residual, obteniendo pues un agua residual que puede ser descargada al río en condiciones que no tienen un impacto negativo para el medio ambiente. Ese es el proceso de degradación de la materia orgánica, ellos lo que están haciendo es alimentándose de todo eso, de toda esa contaminación que viene en el agua. Ellos se alimentan de eso, crecen y depuran el agua. La ventaja de hacer un tratamiento de las aguas residuales previo a su descarga al río Medellín es que éste no se vea afectado de forma negativa por los contaminantes que vienen inmersos en el agua residual, porque son la metodología más efectiva y más viable, tanto técnica como económicamente. Nos acercamos al final de este reporte, gracias por su sintonía y la invitación a que nos siguen a través de las redes sociales y nos envíen sus fotografías y comentarios, y por el momento continúen ahí para que vean las fotografías que nos enviaron el día de ayer a algunos seguidores. Un feliz día para todos. ¡Gracias! ¡Gracias!